Esta canción que es nueva, de las composiciones nuevas, inéditas de su amigo de siempre. Cuántas veces me esperaste, y siempre sola te quedaste, tú nunca dijiste nada, y poco a poco te alejabas. Tú nunca dijiste nada, y un día te fuiste de la nada. Hay momentos en mi alma, que el silencio se te extraña. Quiero que sepas, me arrepiento, eres lo único que quiero. Tú nunca dijiste nada, fue mi culpa, yo te amaba. Tú nunca dijiste nada, y un día te fuiste de la nada. Quiero que sepas, que me perdones, estoy pagando mis errores. Y quisiera yo gritarlo, fuiste para mí tú lo más grande. Tú nunca dijiste nada, y un día te fuiste de la nada. Pero nunca dijiste nada, cuando en las noches tú llorabas. Tú nunca dijiste nada, y un día te fuiste de la nada. Tú nunca dijiste nada, fue mi culpa, yo te amaba. ¿Cuántas veces me lloraste? ¿Cuántas veces me lloraste, cuando más necesitaste? ¿Cuántas veces me esperaste? Siempre sola te quedaste Y tú nunca dijiste nada Y poco a poco te alejaba Ah, tú nunca dijiste nada Y aún no te fuiste de la nada Quiero que sepas, me arrepiento Eres lo único que quiero Quiero que un día me perdones Estoy pagando mis errores Tú nunca dijiste nada Fue mi culpa, yo te amaba Ah, tú nunca dijiste nada Cuando las noches no llegaba Tú nunca dijiste nada Fue mi culpa, yo te amaba Tú nunca dijiste nada Y aún no te fuiste de la nada No te fuiste nada No te fuiste nada No te fuiste nada